El pasado 10 de octubre Colombia experimentó una de las movilizaciones en defensa de la educación pública y particularmente la universidad pública más masivas de los últimos años. Esta experiencia desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social y político requiere una mirada sustancial que ayude a que entendamos como ciudadanos y ciudadanas las implicaciones de estas marchas. Hay muchas miradas, muchas lecturas de estas movilizaciones, esta es una de tantas y para ello yo a mi juicio creo que es importante deletrear esta interpretación en tres escenarios. Uno, el lugar de los actores, dos, las causas de las movilizaciones y tres, las implicaciones de esta marcha que me imagino no va a ser la última. Los actores de esta movilización en defensa de la universidad pública en Colombia ha venido siendo cubierta por los medios de comunicación como si fueran marchas estudiantiles. Es obvio que la gran cantidad de participantes en esta movilización son los estudiantes, uno de los movimientos sociales y actores políticos más importantes en América Latina y en Colombia en procesos de reivindicación por justicia social y derechos humanos. Sin embargo, la coyuntura particular de la defensa de la universidad pública en el 2018 tiene una coyuntura particular en la ciudad de Medellín, en la Universidad de Antioquia, en una asamblea permanente que inició el 23 de agosto de parte de los profesores y una semana después los estudiantes de la Universidad de Antioquia asumieron asamblea permanente en defensa y en reivindicación de puntos muy puntuales, concretos, de los estudiantes, pero también solidarizándose con las reivindicaciones particulares del profesorado. De modo que, en este sentido, son tanto estudiantes como profesores de las universidades públicas quienes se han venido movilizando y ha habido un caso y una situación inédita que llama mucho la atención por la importancia de esta coyuntura y es el papel, la participación de jóvenes estudiantes de las universidades privadas. Este escenario entonces nos empieza a mostrar que los actores movilizados son ciudadanos y ciudadanas, son estudiantes, profesores, pero no exclusivamente de universidades públicas. El otro actor fundamental es el interlocutor al cual se le reivindican o piden de alguna manera las reacciones o acciones o respuestas que es el gobierno colombiano en cabeza del presidente Iván Duque. Este gobierno tiene unas características particulares recién posicionado y que ha mostrado posiciones muy claras en defensa de los acuerdos de paz que han venido implementándose con mucha dificultad en los últimos dos años con las FARC-EP. En este escenario, el papel de la educación es importantísimo. No se puede entender un proceso de paz y un escenario de posacuerdos con recursos disminuidos y deficitarios en relación a la educación pública y particularmente la universidad pública. De modo que esta es una caracterización de los actores que empuja, se están midiendo el aceite, es el gobierno nacional y distintos actores de la ciudadanía donde los estudiantes son fundamentales, pero también los profesores. Las causas de la movilización, como dice la consigna o el nombre de las movilizaciones, la defensa de la universidad pública. La universidad pública, según el SUE, que es el Sistema Universitario de Educación Estatal, tiene un déficit para el 2018 acumulado de alrededor de 18 mil millones de pesos. Esta es una cifra astronómica que devela un déficit progresivo a partir de 1992, que fue el año en el que se aprobó la Ley 30, la ley que define el rubro presupuestal que la nación le va a destinar a las universidades públicas, que en su totalidad son 32. Prácticamente es un crecimiento cero, además en detrimento por el caso particular del crecimiento exponencial de las universidades, el número de estudiantes, pero también de demandas de recursos para el desarrollo institucional expresado en investigaciones y cualificación de su personal docente. Estas causas, obviamente, hay que leerlas también en un proceso, digamos, regional. En este momento las universidades públicas de Brasil y de Argentina pasan por un momento crítico que habla de un proceso, digamos, de privatización progresivo que desde los años 90 hemos recogido en estos años como cosecha a partir, digamos, de las ideas del Estado mínimo que el desarrollo constitucional expresó para América Latina en 1990, 1991, particularmente en Colombia. Ahora bien, las implicaciones de estas movilizaciones hay que leerlas con cordura, con prudencia. No hemos presenciado las últimas movilizaciones del 2018. El presupuesto general de la nación está a punto de ser aprobado y se ha develado que efectivamente no hay respuestas satisfactorias de parte de la institucionalidad a los, digamos, convocantes de estas movilizaciones. Los profesores de la Universidad de Antioquia, particularmente, continuamos en asamblea permanente. Los estudiantes en general han declarado un paro nacional, de modo que va a seguir un proceso que va a implicar definición concreta de mesa de negociación en la medida de lo posible una unidad de negociación entre estudiantes y profesores con el gobierno nacional para que efectivamente se garantice el incremento de recursos necesarios para las universidades públicas, pero que, como lo dicen los estudiantes, no se trata solamente de un asunto de recursos, sino para incorporarle a la educación pública, a la universidad pública y a la educación pública en general, digamos, un valor, digamos, agregado en relación a su importancia para el desarrollo social, político y económico de la nación y para garantizar lo que nosotros necesitamos en el marco, digamos, de los posacuerdos para una paz estable y duradera.